Es una sociedad a la que tenemos que llamarle la atención, a la que tenemos que decirle que donde está la escuela está la patria, como se ha dicho tantas veces, pero que donde está la escuela hay una posibilidad para que un niño o una niña pueda pasar ese umbral de pobreza y obtener un permiso para acceder a un futuro mejor. Y en esa escuela hay un maestro, en esa escuela hay una maestra, un profesor o una profesora, que es el vehículo necesario para que eso se produzca. Esa sociedad tiene que empezar a mirar de otra manera, no con los preceptos que le mandan desde la televisión o desde la radio, os dio de una voz poco autorizada de la política en lo que es la escuela. La escuela es lo que vivimos todos los días.